Saludos, Peter Porker pregunta, ¿Qué personajes aparte de Oliva podrían levantar a María? Una pregunta muy llamativa, ya que sin dudas María podría ser fácilmente uno de los personajes más pesados de toda la serie de Bucky, y sabemos por palabras del mismo Oliva Biscuit, que su motivación para obtener ese cuerpo super musculoso y su fuerza inhumana, fue el poder cargar a su amada María con sus propios brazos, y así poderla ayudar a desplazarse, pero si descartamos a Oliva Biscuit, ¿Cuáles otros personajes podrían cargar a María? Aunque parezca increíble imaginar a alguien más cargando a María, sin dudas existen un gran número de guerreros en el mundo de Bucky que podrían llevarla en sus brazos, comenzaré la lista con la criatura más poderosa del planeta, el gran Yujiro Hatma, un guerrero que ha podido medir su fuerza contra el mismo Oliva Biscuit, y superarlo con creces, además que se le ha visto tener el poder de incluso sacudir todo un edificio con solo su mal temperamento, por lo que sin dudas diría que Yujiro Hatma, podría cargar a María con sus brazos con facilidad, otro guerrero que podría hacer esta misma proeza, es Jack Hatma, el Hatma más grande que hemos conocido, ya que además de tener el tamaño más adecuado para esta tarea, Jack se entrena con grandes pesas, haciéndolo uno de los guerreros más fuertes de la franquicia, por lo que sería capaz de cargar a María con relativa facilidad, antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este vídeo, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuamos con el tema, Sukuni es otro personaje que nos ha demostrado tener un cuerpo y fuerza sobrenatural, tiene la fuerza para levantar con facilidad a Oliva Biscuit, además que ha demostrado poder manejar su peso corporal con mucha facilidad, por lo que sin dudas este supremo sumo, cargaría a la gran María con el poder de sus brazos, Piccol se podría considerar como uno de los guerreros con mayor fuerza física de toda la serie, por lo que sin dudas este guerrero podría cargar a María con facilidad, el problema que tendría nuestro prehistórico amigo con esta tarea, es la delicadeza al cargarla, ya que no está acostumbrado a estas tareas, por lo que podría lastimar a la pobre María al momento de intentarla cargar con sus poderosos brazos, no podemos olvidar el gran Yakuza Hanayama, este joven sin dudas ha demostrado tener una fuerza inhumana, siendo de los pocos que puede medirse en una prueba física contra el gran Piccol, e incluso es comparado con un Triceratops en cuanto a poder, por lo que sin dudas Hanayama podría cargar a María, colocaré en este listado a Alexander Galen, un personaje no muy conocido para los nuevos seguidores de la serie, pero se dice que este señor puede usar un hacha de 100 kilogramos y cortar árboles con un solo golpe, Alexander también puede arrancar árboles con sus propias manos, y levantar un auto lleno de rocas mientras subía una colina, por lo que considero que este luchador tendría fuerzas de sobra para poder cargar a la gran María, es posible que personajes como Bucky tengan el poder de levantar a María, pero por un corto tiempo, además que al tener un cuerpo pequeño, le sería muy difícil agarrarla con sus brazos y cargarla, y muy posiblemente puedan existir muchos más guerreros con la fuerza para cargar el amor de Oliva Biscuit, por lo que sería interesante que me dejen su listado en los comentarios, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.